Bienvenidos una vez más, como cada ocasión, a la información meteorológica a través de Milenia Televisión. Gracias por sintonizarnos. Nos vamos a la imagen de satélite para entrar de lleno a la información meteorológica. Por lo menos aún continúa el incremento de la nubosidad media y alta. Aún se presenta de esta manera, asociado a una de las ramas de la corriente en chorro, algo de humedad que ha estado ingresando constante desde el Pacífico. También tiene bastante que ver en cuanto a esta nubosidad, que se ha al menos extendido hacia diversos puntos del centro, del norte, del altiplano del país. Lo relevante es que al menos la recuperación de temperaturas continúa, al menos aumentando valores entre la tarde, quizá moderadamente frescos, ligeramente templados, no demasiado, valores que llegan hasta los 23 o 24, hacia diversos sectores del noroeste, del norte y del noreste mexicano. Esto aún bajo la tendencia de aquella masa de aire polar continental que estuviera afectando incluso los días anteriores de manera significativa, con heladas extensas hacia el norte del país, valores muy por debajo de los 0 grados centígrados. Hoy aún las mínimas se han estado tornando bajo 0 grados centígrados en Chihuahua, en Ciudad Juárez, el área de Durango, en Zacatecas, en algunos otros sectores. Sin embargo, una tendencia a que los valores máximos sobrepasen quizá en estos mismos sitios hasta los 10 grados, los 15 grados en los próximos días. Ya al atardecer, el cielo mayormente sin nubosidad. Donde la nubosidad media se incrementa, al menos es para la zona del centro del país. Ayer llegó viento del norte desde el Golfo de México, asociado a aquel frente frío que se coloca en esa misma zona. Y también generando la tendencia de precipitación de forma importante durante el día de ayer en algunos sectores, por ejemplo, en Chiapas, hacia el norte de este lugar, hacia la zona de Tabasco, hacia la zona de Campeche, lugares donde no ha aumentado demasiado la temperatura. Y hoy no será la excepción, hacia lugares de la península de Yucatán, en Mérida, en el área de Cancún. Las lluvias continúan y mencionaba sobre los acumulados que han incluso sobrepasado los 200 milímetros de precipitación. ¿Qué esperamos para hoy en la Ciudad de México? Atención, una fría mañana se ha estado manifestando y la máxima será de 18, no demasiado. Medio nublado y viento del norte es este panorama y la sensación vigente en cuanto a las próximas mañanas, aún frías, máximas de 22 a 23 al atardecer. En la ciudad de Monterrey, 8 con 18 soleados muy secos, este panorama al menos permanece antes de que un frente frío bastante débil llegue a interactuar o combinarse con humedad y algo de inestabilidad, lo cual abre la posibilidad de lluvia a partir del próximo martes, aunque sea lluvia de forma ocasional, estaremos actualizando. En la Perla Tapatía, máxima de 22, medio nublado, temperaturas bastante parecidas en cuanto a las próximas mañanas, frías o ligeramente frías entre los 8 a los 9 grados, poco a poco aumentando el termómetro conforme avance en la jornada. Nos vamos ahora a hacer el centro sur y occidente nacional. Máximas, luego de un amanecer muy frío entre los 0 grados mínimas, el área de Querétaro y Tlaxcala estarán alcanzando los 19. 26 en Cuernavaca, 23 en el área de Morelia, 28 en el área de Cihuatanejo, 32 en Acapulco y el área de Huatulco, que es lo que esperamos para el área de la Riviera Nayarit. Que la máxima alcance los 25, el cielo medio nublado se mantenga ligeramente fresca las próximas mañanas, aunque las condiciones serán especiales, quizá para disfrutar de este fin de semana en este bello lugar. 2,22 en León, medio nublado y viento del norte, una tendencia que aún se mantiene para diversos sectores, por ejemplo en Puebla, la nubosidad media continúa, la máxima en los 19, será un poco mayor el valor ya en el transcurso de los próximos días por la tarde. 2 bajo cero, mínima máxima 18 en el área de Toluca durante este viernes, la nubosidad media presente y los próximos días aún con ambiente gélido como valores mínimos entre los 0 o bajo 0 grados. 0,17 en el área de Pachuca, medio nublado, las temperaturas bastante parecidas en cuanto a esto. Nos vamos hacia Texas, máximas entre los 16 en San Antonio y Houston, nubosidad escaso de forma parcial, 20 en Laredo, 19 en Victoria, 18 en Puerto de Tampico, valores máximos para hoy, 17 en Monclova, igual que en Acuña, 18 en Piedras Negras, igual que en Durango, 16 en Zacatecas y en Saltillo, 15 en el área de San Luis, nubosidad parcial dominando hacia el altiplano, máxima de 23 en el área de Tijuana, cielo soleado, no habrá cambios al menos importantes en los próximos días. Nos vamos ahora hasta Ciudad Juárez, máxima de 13 despejado, una diferencia importante al menos para las siguientes ocasiones por las tardes, cuando el valor máximo incluso se presente cerca de los 13 o los 14 grados aún. 2 con 15 en el área de Torreón, cielo soleado, las temperaturas próximas ya estarán mostrando un aumento significativo hasta los 23 grados. grados en tirados. ¿Qué esperamos en la zona del noroeste nacional? Valores de 24 máximos en Hermosillo, en Ciudad Obregón, 21 en Mexicali, mañanas frías aún durante esta ocasión, 24 en La Paz, 25 en Los Cabos, 24 en el área de Mazatlán, oriente y sureste en Mexicano, atención, nubosidad aún concentrada en Veracruz, máxima de 20, 15 en Jalapa, 18 en Poza Rica. Tendencia de precipitación para el área de Villahermosa, máxima en 20, 22 en Mérida, 23 en Cancú, la nubosidad continúa, 22 en el área de Campeche. No se descarta que las lluvias continúen mostrando cierta intensidad aún esta ocasión. Así que el reporte del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros a través de Milenio Televisión.